Celos de tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica, tengo celos, celos Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Si tú te vas, ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón, aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordar